Aquí vamos grabando para la fecha dos mil veintidós Allá esto fue Cumbia Cumbiano Vámonos con otro tema, se llama Cumbia Pa' Gozar Y esto dice así, dale los tambores sabrosos que suene Se va a la mañana ya en casita y dice así, saludos Cumbia Pa' Gozar 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 Cumbia Pa' Gozar